Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Finding Paradise Este sería el capítulo número 6 Y como siempre empiezo de todos estos videos de esta serie Disculparme, ¿vale? Pero por haber la demora en subir estos capítulos Pero esta semana he estado bastante dedicada de salud Y entre las clases y tal Mi ánimo tampoco ha sido el más adecuado Pues no he podido grabar Pero prometo que hoy voy a grabar varios capítulos Voy a echarle un buen rato a este juego A ver si podemos pasárnoslo Y ir subiéndolo poquito a poco ¿De acuerdo? Y de verdad, lamento muchísimo, muchísimo la tardanza Lo siento Y muchísimas gracias por la paciente que estoy teniendo conmigo Y bueno, nada más que decir que En el capítulo anterior estuvimos viendo que Neil Bueno, no recuerdo el nombre de la compañera Pero descubrieron El otro equipo que trabajaba con los recuerdos y tal Descubrió que Neil de alguna manera ha alterado La máquina La ha sometido a algunas ciertas modificaciones Y la máquina no está funcionando como debería No está al máximo rendimiento A su vez también tiene problemas Porque él cada vez tiene más ataques Todavía no hemos descubierto la naturaleza De los ataques que sufre No sabemos si es una enfermedad No sabemos si es alguna clase de trauma No sabemos qué es Aparte de eso Hemos visto que los recuerdos del paciente Cada vez está más presente su mujer, Sofía Mientras que los recuerdos sobre Faye Pues cada vez están cayendo más Y más Y más Y la verdad es que Pensé que en el juego Pensé que él realmente lo que se arrepentía era de que De haberse casado con Sofía O sea, no se arrepentía de tener a su familia Pero pensé que se había arrepentido de no haberse casado finalmente con Con la otra mujer Pero no Parece ser que poquito a poco Cada vez están adquiriendo más recuerdos Más importancia de los recuerdos de Sofía Y bueno También hemos descubierto que el diario ese tan famoso El diario ese verde Que lleva a todas partes Y que parecía que no había nada escrito Tinta de limón Así que tenemos varias cositas que hacer Lo primero, antes que nada Creo que deberíamos volver a la habitación De nuestro paciente También he de decir que el paciente Su salud está muy 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 delicada Y la verdad es que El desarrollo del juego Me está resultando muy extraño Normalmente una obra tiene el prólogo El nudo y el desenlace Y normalmente el prólogo y el desenlace Suele ser los más cortos El nudo es el que se desarrolla toda la acción Pero nosotros hemos pasado de El acto 1 ser muy largo A acto 2 y 3 en un mismo video Así Insta O sea, ha sido muy muy rápido Y No sé No sé si es que Está a punto de terminar O es más complicado Lo que No lo sé No lo sé del todo Traten de dejarlo tranquilo Al entrarlo solo hace un trabajo más difícil Vale, vale Pero yo quiero hablar con el hijo Asher Hey Creo haber visto a tu compañera Con espasmos hace un momento ¿Pasa algo malo? ¿Espasmos? Por supuesto que no La tenemos en juego No te preocupes Voy a volver a entrar ahora De acuerdo Cuento contigo También he cambiado de casco No sé si me escucharéis bien O no He bajado el volumen del juego ¿Vale? Porque según el OBS Mi voz estaba más baja Que el audio del juego Entonces a lo mejor Ahora mismo lo escucháis un poquito más baja De lo normal Espero que no Que no sea así Su frente está fría y cubierta de sudor Uh, algo está pasando Continuar con la travesía memorística preparada Está pasando algo muy extraño No sabemos si es problema en la máquina O problemas de los propios recuerdos Del paciente Pero hemos estado viendo que Hay ciertos recuerdos Que están muy alterados Eso ya lo hemos visto, ¿no? Ah, era el recuerdo de antes Y nos faltaba una bolita ¿Eva? Claro, habíamos dejado a Eva Buscando esa bolita Porque el elemento No podíamos activarlo Algo pasa Probablemente sea mejor No provocar nada Antes de averiguar Que es lo que sucede Tengo que encontrar a Eva primero Ay, me pica muchísimo el nariz No sé vosotros Pero yo estoy fatal con la alergia De momento no hay nada por aquí Espera un momento Algo anda mal con ese avatar de Colin Acabo de bombardear El avatar de Colin El enlace de su mapa de recuerdos Se ha desbloqueado Incluso si Eva no está allí Será más fácil buscarla desde ahí Bueno, entrar Vale, esto es como el anterior juego, ¿no? Cada recuerdo hemos ido desbloqueando una serie de... Cada bloque de recuerdo, ¿no? La infancia La niñez La adolescencia y tal Tiene como cuatro recuerdos O cuatro objetos Que desbloquean el recuerdo Eva, ¿estás aquí? Cada recuerdo de Colin Que hemos reconstruido hasta ahora Tiene que estar en uno de ellos Y me puedo mover Aún nos falta un último momento Es mejor esperar hasta que los tengamos todos Claro, nos falta la de la flor Que es la que hemos desbloqueado ahora mismo Ah, y tengo que ir buscando en cada... En cada sitio No puede ser El vórtice de la anomalía Que nos ha hecho saltar de un lado a otro Supongo que está cerca del recuerdo que falta Buscar actividad Agente de doctora de barrosales No hay detectada Qué raro ¿A dónde habrá ido? Ah, bueno, si nos falta una flor Podemos usar esa Agente de doctora de barrosales No hay detectada Pues no ¿Dónde podrá estar? ¿No detectada? ¿What? ¿Dónde está Eva? No detectada Aquí tampoco está Tampoco Esto ya es preocupante, ¿eh? Maldita sea ¿Cómo puede estar la máquina? ¿Cómo puede estar en la máquina? Pero no en los recuerdos A menos que... Sistema, arrastrar a la posición más reciente de Eva Bueno, obvio Maldito triángulo de las Bermudas ¿Qué? Creo que hay que volver a la escena del crimen No entiendo absolutamente nada Nada de nada Sistema Carga todas las grabaciones disponibles de aquí A cuando nos hemos ido Vale Voy a salir Deja los formularios listos para completarlos Espera un momento ¿Qué? Maldita sea ¿Por qué tiene que ser tan difícil Encontrar ese enlace de memoria? Y ese idiota Sí que se toma su tiempo Espera un momento ¿Entraron los de ella? ¿Está cerca de un ordenador? Genial ¿Podrías hacer una búsqueda de registro sobre Faye Y buscar algún accidente aéreo? Quiero descartar una teoría que tengo en la cabeza Neil ¿Puedes oírme? ¿Hola? ¿Estás ahí? Neil ¿Si puedes oírme? Escucha No creo que ella haya sido real Ella está solo en su cabeza Y algo raro está pasando Eso es a lo que nos referíamos Porque el otro equipo de búsqueda También nos dijo Que es que no había registro De la existencia de esa persona No es que hubiera muerto Es que directamente Esa persona no había existido ¿Hola? Di algo Y de repente Coge y desaparece ¿Qué está pasando? ¿Han desaparecido los dos? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho con Eva? ¿Qué has hecho con Eva? Demonios Esto no es ni siquiera El maldito tipo de paciente Para el que firmé a trabajar Con la golita en plan poseída ¿Qué es lo que quieres? Váyanse No podemos irnos Este es nuestro trabajo Colin nos contrató para estar aquí El cambio de idea Váyanse No pertenecen a este lugar De acuerdo ¿Quieres jugar agresivo? Juguemos agresivo entonces Nos vamos a pegar con ella Tendrás el subconsciente del anfitrión Pero yo todavía soy el administrador De este mundo Nunca pensé que tendría que usar esto Pero no me dejas otra opción Este tipo de Es tiempo de Mostrar mi verdadero poder Un Kamehameha Vamos Neil Esta interfaz controlada Por ejemplo Esta fue una muy mala idea Transformación ¿En serio? ¿Qué está pasando? Se le ha ido la flapa Muchísimo A la gente De este juego El superhéroe Definitivo La verdad es que Tengo un encanto En serio Está súper bien hecho Si piensas que te mostraré espiedad Está muy equivocada Ríndete ahora Y quizás considere Toma Pum Calla de una puñetera Toma la bola Aquí tiene Me piro Por favor Váyanse Ay Nos la quita La bola otra vez ¿Qué dices? Maldita sea Te ha vencido Después de la que has liado Eso no era para lo que construye ese factor Supongo que hasta mi código necesita testeo antes de un uso práctico Y qué diablos le habrá pasado a Eva Necesito llegar al fondo de este asunto A ver esa nota sobre Faye Dios Cada vez está peor No exactamente la cica del bancón de enfrente Bueno pero tenemos el diario Ay mira ahora vamos corriendo Pero no me deja usarlo Se Esto parece un poco bajo en la lista de mis prioridades ahora mismo Cualquier instancia de Colin me debería llevar de vuelta al mapa de recuerdos Cualquier instancia de Colin me debería llevar ¿En serio? Eh Vale Entra en el mapa de recuerdos de Colin Si Podría haber registrado un poco más en la zona pero bueno Sistema Delimita las posiciones de la actividad mental rebelde Detectado 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 En todos Uff Está esparcida por todo el lugar Ni sé por dónde empezar Empecemos por el más pequeño ¿No? Empecemos por este Rotar mementos Llegaré a eso cuando las cosas no estén locas Viajemos pues Voy a ir Intentar y creer por orden En plan Desde que es pequeño hasta más adelante Está aquí en alguna parte Sistema desactiva Desactiva Interactividad Para todos los no operadores Incluyendo a Colin No Se ha vuelto en plan un juego de miedo ¿Sabes? Eh Ahí estás Ey Corre, corre Que te he pillado ¿Qué es? Hola ¿Qué es? Faye ¿Qué es? Han estado aquí desde el principio ¿No es así? Apenas has visto un atisbo de su vida No hables como si conocieras el principio ¿Qué carajo? ¿Qué es este lugar? Tú dime ¿Qué? Un momento Esta Esta es mi interfaz incompleta ¿Cómo puedes estar aquí? ¿Y dónde está Eva? ¿Por qué debería decirte? Ustedes iban a borrarme De los recuerdos de Colin Eh No necesariamente Ibamos a Están aquí para hacer su trabajo ¿No es así? Ustedes mismos dijeron Que comenzarían por mí Y de ahí seguirían el trabajo Solo lo dijimos Porque no sabíamos Que podías oírnos Espera Eso no suena bien Pero escucha Tienes que creerme Estoy del lado del paciente No del contrato Esto Esto es solo un mal Entendido Estamos aquí para hacer Lo que es mejor para Colin Y puedes ayudarnos a hacerlo Pues si se oye atrayente Sería bueno si fuera el caso ¿Pero por qué debería creerte? Bueno Veamos No Acceso a la memoria actual denegado Comenzando arranque forzado O sea Vamos a ver ¿Qué clase de broma es esta? ¿Qué es Faye? ¿Es un amigo imaginario? ¿O es alguna clase de No sé De parásito De la memoria? Porque es que No solo es ya de la memoria Sino que es que está Dominando todos los recuerdos De toda la vida De él Él tiene una serie de El motivo del contrato El motivo del contrato Que hizo con la agencia De Neil y de Eva Fue eso Que se sentía De cierta forma Quería liberarse De esos arrepentimientos Para morir feliz O sea que O sea que Esa Esa existencia La existencia de Faye Es la que le ha provocado Esos No sé por qué mi cámara De repente se ve verde Y de repente no Perdón No sé De repente De repente se ve verde De repente otro color En fin Lo que estaba diciendo Que esa existencia La existencia de Esa presencia Es la que le está Realmente ocasionando A Colin Esos sentimientos De arrepentimiento O de pena O de infelicidad Y espera Yo soy el administrador Y te acabo de quitar Todos los permisos Demonios Acaba de revelarse Mi sistema Junto al marido amigo Imaginario Y mi paciente Amigo imaginario Con conciencia propia Ojo Ojo Venimos Ahí está Cuando se conocieron En el balcón Buen intento Pero no recuerdo Que el poste Se viera así Te ves un poco Deformada Por cierto Tú Intenta Aparta Intenta Apretarte ahí Y lucir igual La coleta La coleta Está poseída ¿Sabes? Otra vez esto Ey Mira hacia allá De acuerdo No es justo Que básicamente Estéis conectados Al procesador Del sistema ¿Por qué no solo Te rindas Y nos dejas solo? Sé que Colin Firmó el contrato Pero solo lo hizo Por desesperación No entendí Las consecuencias Pero ahora sí Escucha No sé por qué No sé por quiénes Nos tomas Pero estamos aquí Para ayudarle Quiero decir Aún no sé exactamente Cómo Pero danos una oportunidad Al menos Solo dime dónde está Eva Y danos el enlace De recuerdo Para terminar el trabajo Tu colega Si yo de franca No sé realmente Dónde está Y en cuanto Al enlace De recuerdo Te acaba de mandar A paseo Oh Tendrás que pasar Sobre mí Esa fue tu elección Que así sea No es justo Ni siquiera puedo Hacerte un rasguño Solo puedo esquivarlo Tío Es que solo se podía esquivar No tuve oportunidad alguna Hace solo memoria Sueltenegado Comenzando Arranque forzado Vale Stop Me está echando De todas las memorias Creo que la siguiente Es esa ¿No? Sí Eso está Además Me da un poco de rabia Porque es el mismo niño De Del otro juego De A Peter's Story Y la verdad es que Me da rabia Porque Joder No sé A ver A la vimos pasar Antes por aquí Sé que eres tú Esa era es tú Caminando por aquí ¿Cierto? Eso ya no es asunto tuyo Estaba Estaba caminando Por ahí Pero realmente Él había borrado Su existencia De sus recuerdos Mira Esa cosa guay Del avión de papel No fue nada guay Esa cosa del avión de papel No fue nada guay Pero ¿A qué te referías Cuando dijiste Que no sabes dónde está Edo? Vi la grabación Tú eres quien la encerró Por ahí No Todo lo que hice Fue cortar los canales De comunicación Y darle un susto No sé dónde se fue después Es más Desapareció justo Después de que regresaste Desapareció O sea Se desconectó De la máquina Sí Ya no está aquí Y si no te vas También Pues voy Voy a hacer que te vayas Espera ¿Cómo es que accedes así A mis programas privados? Eso no es lo que estaba preguntando Para nada Defender Se solta Eligir de derecha Vale Un Mortal Kombat No puedo ni bloquear Sus ataques No me da opción Tío No puedo hacer Absolutamente nada Me da mucha rabia Es que no puedo hacer nada Acceso a la memoria actual Denegado Comenzando Arranque forzado Ya ni sé Lo que es esto Me quedan solo Dos recuerdos más En serio Eva se desconectó De la máquina Tal vez yo también Debería Espera Pero si no estoy Tampoco Faye tal vez pueda Incluso resetear Nuestro progreso Supongo que de algo Se debería mantenerlo ocupada Me quedan No recuerdo más Espera un minuto Esta es la última Memoria accesible Donde guardamos Una copia comunicativa De Colin No es tan brillante Como el verdadero Pero es mejor que nada Hablar con él Claro Esta no es una copia Estable de él ¿A dónde tengo que ir? ¿O qué es lo que tengo que hacer exactamente? Fuera tal vez Vale Ahí está Colin ¿Puedes escucharme? Oh Estás de regreso Sí Escucha Necesito tu ayuda ¿Pero qué demonios? Hola ¿Has encerrado a la persona Que te creó? ¿Ese? No Ese no es el Colin real Esa es una mera copia parcial De el que ustedes crearon De él Que ustedes crearon Mira No nos queda mucho tiempo Si hay que cumplir el deseo de Colin Necesitamos que nos ayudes Aún no lo entiendes El deseo de Colin No es algo que ustedes pueden darle Su deseo ahora Es que ustedes Se vayan ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada Eva A menos Eva Oye Eso ya Eso ya no estuvo mal Tan mal Espera un minuto Genial Un milagro de navidad No te confíes ahora Vamos A la hora del combate Otra vez esto No dejaré que llegues a él Vale A ver But Aún no sé, es que Aron por lo menos puede sobrevivir más. Esa me la he comido porque soy retrasada mental. Esa es que no la puedo esquivar quieras o no. No puedo esquivarlos. Esta altura no es real, esta altura no es real. No, no, sí, sí, repetir, repetir, que la he cagado muchísimo al principio. Sin darme cuenta. Abusar de la función del inicio no va a cambiar nada. Oye, tú eres la que estaba usando en el sitio Mikey. Qué gilipollas hoy. Oye, oye, oye. Ese abuso. Ese abuso. Ese abuso. Ese abuso. Vámonos, ahí está, ahora sí es que el municipio tuve unas cagadas muy fuertes con el rayote ese, ya no se detecta las actividades rebeldes en este recuerdo, al fin algo está funcionando vale, pero ¿a dónde tengo que ir ahora? supongo que tendré que volver al otro sitio y derrotarla en los otros mundos, en los otros recuerdos me imagino, voy a pegar un guardao, que no he guardao, este estado de Colin sigue bloqueado de alguna manera, creo que tengo que volver al mapa, no lo tengo muy claro, la verdad Eva, ¿estás aquí en algún lado? ¿o devolver a este recuerdo? acceso al recuerdo denegado, vale, pues tendré que volver al último entonces, viajemos hola pequeña así que, ¿cómo compraste un bolito para este asiento? ni siquiera estaba aquí en el recuerdo real, preste atención vamos, ya perdiste el filo vamos, ya perdiste el filo bastante confianza para alguien que solo tuvo suerte aún no hay tiempo, ayúdanos y haremos lo mejor posible lo haremos lo mejor posible lo mejor posible sería que dejaran a Colin solo y yo seré la que se asegure de ello ¿sabes que ahora puedo enfrentarte verdad? pruébame y 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 Ahora, a pasar Aunque lo pasa un poco mal Bueno, vamos a enfrentarnos a ella en los otros recuerdos Yo no soy de test de actividad rebelde en este recuerdo Por fin, si Eva me viera ahora Vámonos Bueno, el de los otros nos ha denegado el acceso Entonces es más complicado de lo que debería Instalación de parche externo iniciada ¿Pero qué? ¿Eres tú, Eva? No, me parece que no, que no es Eva Me parece que es hora de iniciar el encuentro final Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo La verdad es que está resultando muy gracioso el juego Pensé que iba a llorar como con To The Moon Pero este juego está bastante, bastante gracioso No lo sé, todavía no lo hemos terminado A lo mejor cuando terminemos nos llevamos una sorpresa ¿Quién sabe? Y me pongo yo a llorar como una boba Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que os estéis gustando esta serie Y nos vemos en el próximo Chao, chao